Hoy es miércoles, 11 de mayo, y saludamos a todos nuestros televidentes. Los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nos ven en el canal de nuestra gente, y siguen nuestra señal a través de www.estrellatelevisión.com A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. En CNC Noticias les tenemos detalles del acto de posesión del nuevo ministro del Medio Ambiente. Más de mil estudiantes protestaron en un guía por falta de docentes. Policía Nacional desarticula banda delincuencial en Unión Panamericana. Habitantes de Andagoya piden al presidente Juan Manuel Santos puente vehicular. Universidad Tecnológica del Chocó lidera proyecto de energía renovable. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias Policía Nacional desarticuló banda delincuencial en Unión Panamericana. En CNC Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. En un operativo realizado por la policía en los barrios Guatavita, Santander y Calle Nueva de la cabecera municipal de Las Ánimas se logró la captura de una presunta banda delincuencial dedicada al hurto mediante la modalidad de atraco a mano armada en el eje vial que de Las Ánimas conduce hacia el municipio de Izmina. Estaban saliendo constantemente cinco sujetos armados utilizando armas de fuego, utilizando uniformes privativos de las fuerzas militares y estaban haciendo atracos contra todos los vehículos que se estaban presentando. Los sujetos utilizaban uniformes de uso privativo de la fuerza pública para intimidar con armas de fuego a sus víctimas. En varias oportunidades dispararon a los vehículos de las víctimas obligándolas a detenerse para luego hurtarle sus pertenencias. Esta estructura está judicializada específicamente por dos hechos puntuales que se presentaban en el mes de marzo, específicamente el 2 y el 3 de marzo, donde atracan una tractomula y también un vehículo donde se transportaban varias personas a las cuales les rotaban los celulares, las joyas, dinero y otras pertenencias que tenían en su poder. En operaciones, tropas del Gaula Militar de la Armada Nacional y del Batallón de Infantería de Marina número 22 capturaron a un presunto integrante de las Autodefensas Caitanistas de Colombia que ocultaba material de guerra en una vivienda ubicada en el área general de Bajo Bautochocó. El sujeto fue localizado cerca a la quebrada Colabardo, donde al notar la presencia de las tropas, intentó huir pero fue capturado. Las autoridades encontraron en la vivienda del hombre de 31 años dos escopetas, una pistola, un proveedor, tres celulares y material publicitario del grupo al margen de la ley. El capturado será judicializado por los delitos del porte ilegal y fabricación de armas. Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes en Pizarro. CNC Noticias Más de mil estudiantes protestaron en el municipio de Unguía por falta de docentes. En medio de una protesta los estudiantes y padres de familia del municipio de Unguía solicitan desesperadamente la llegada de docentes y aún faltan en las cinco sedes del colegio agrícola de ese municipio desde el inicio del año escolar. Hoy nos reunimos aquí a las abueras de la alcaldía municipal con el fin de pedir pronta respuesta a nuestra problemática. Necesitamos 13 profesores para nuestra institución y estamos en el quinto mes del año y no es justo que no los tengamos. Porque no es justo que cinco meses llevamos entrando en la institución sin docentes. Los alumnos se ven fuera de los salones, generando indisciplina, no permiten que los demás entren a sus clases. Entonces necesitamos pronta resolución a nuestra problemática. Los padres de familia también se hicieron presentes en la protesta. En nombre de todos ellos quiero decirle que no es justo que por la falta de docente muchos padres de familia han tomado la decisión de desertar a sus hijos y llevarlos a otras instituciones. Siendo así esta problemática es muy preocupante para todos ya que no queremos que nuestros hijos cojan un mal rumbo. ¡Estudiantes! ¡Que buscamos! ¡Soluciones! ¡Que queremos! ¡Profesores! ¡Que no somos! ¡Estudiantes! ¡Que buscamos! ¡Soluciones! ¡Profesores! ¡Que queremos! ¡Profesores! Por su parte el interventor de la cartera educativa en el Chocó dijo que ya tienen conocimiento del caso y que se están realizando las gestiones para ubicar a los docentes. He estado en contacto con el señor rector del establecimiento con el alcalde y con el personero hemos llegado a unos compromisos de la Secretaría de Educación Departamental va a enviarle a los docentes el día de hoy ya tengo los actos administrativos desde el día desde el día viernes estaba fuera de la ciudad por esa razón no había podido firmarlo sin embargo ellos aducen que son 12 docentes lo que necesitan los que están haciendo falta la información que nos ha llegado el mismo rector es que son cerca de 6 docentes ya están los actos administrativos listos y el día de hoy los van a tener y es cuestión de que los mismos docentes se notifiquen y surta todo el proceso de vinculación de los docentes que son trámites administrativos que tienen que adelantar las mismas personas designadas asegura que entre los profesores que habían nombrado inicialmente algunos no aceptaron el cargo dos nombramientos de docentes para el área básica primaria sin embargo una de las docentes que nombramos no aceptó el nombramiento por alguna razón tenemos toda la voluntad de diálogo con los estudiantes entendemos su preocupación entendemos la necesidad que tienen de aprender y que se les garantice el derecho a la educación hasta Quibdó llegaron todos los rectores de los colegios de los municipios no certificados para organizar y capacitarse en la planta docente y así poder tener información real de las necesidades en cada uno de los establecimientos educativos cnc noticias y en esta capital se realizó una marcha contra el aborto la plataforma unidos por la vida se encuentra a nivel mundial su principio fundamental es defender la vida desde la concepción hasta la muerte y esta plataforma se trata de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural defender la familia la mujer los derechos de la mujer porque hoy en día se le dice a la mujer que defender sus derechos es asesinar al propio bebé que lleva en su vientre entonces la plataforma unidos por la vida defiende a la mujer defiende a ese bebé desde la concepción hasta la muerte natural bueno nosotros la plataforma unidos por la vida realizamos esta marcha una vez al año los 7 de mayo todos los años esta plataforma realiza marchas para defender la vida y enseñarle a la mujer que no hay ningún motivo para practicarse un aborto si nosotros realmente también pertenecemos a una comunidad católica que se llama Lasos de Amor Mariano en el cual hemos ido a colegio a realizar charlas a dar instrucciones para nosotros defender la vida decirle a las personas que estamos en un error realmente el bebé que las personas que las mujeres llevan en su vientre es un bebé que tiene derecho a nacer si todos tuvimos derecho a nacer porque quitarle la vida a esos bebés entonces vamos a los colegios enseñándole a las mujeres y a los hombres hoy también que debemos defender esos bebés que llevan en su vientre Carol envía un mensaje para que las mujeres sean conscientes del error que cometen al abortar sí, el mensaje sí, el mensaje que yo le quiero dar a todo Chocó incluso a Colombia es a que nos levantemos a que tengamos conciencia mujeres realmente ese bebé que llevas en tu vientre merece nacer merece vivir la solución no es abortarlo la solución es dejarlo vivir porque es una vida y merece nacer puedes darlo en adopción hay muchas muchas formas de que él nazca la invitación es a que todas las personas que estén en contra del aborto se unan a esta marcha y a las actividades en general que realiza la plataforma CNC Noticias Quédese con nosotros que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNC Noticias ¡Gracias!